Esa es la forma de que llegue a las jornalistas. Sí, es una prueba. ¿Quién es acá? ¿Puedo decirle por favor? ¿Voy a hacer bolas? ¡Jajajaja! ¿E 지� coal se hable? ¿Qué es tu machen? ¿Ayuda? ¿Quién es aquí de la especial? ¡De la especialidad del verdadero del rápido nivel! ¡Dran transpensales! ¡Ar Kaños! ¡Dran madadino, tu tienes ر back. ¡Ar comparte conitive que está br vivre! ¡En agu顔, tu imprescindales! ¡Yo! ¡En 30! ¡Señor no creo con un guigo violento ¡Señor no vamos a unfair! ¡Apucá, estisation! ¡sin, comoNO, nearest no tenemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!